Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, ya por fin terminó el mantenimiento. Tardó lo suyo, tardó sinceramente bastante, pero bueno, es lo que hay. Al menos nos dieron unos cuantos cuarcitos más por eso, lo cual está muy bien. Y ya, es literalmente las últimas horas de lo que sería el Gatchet & Machine. Ya son horas, ya solo quedan 15 horitas, 16 horitas. Así que bueno, y también ya tenemos los nuevos gachas. Por ejemplo, el de 4 estrellas garantizado que vamos a tirar. Sí, lo vamos a tirar, a ver qué conseguimos. Y también están los gachas de pago. Que de hecho, este de pago que trae un personaje de 4 estrellas garantizado, o sea, no está mal, sí. Tú eliges tu personaje, literalmente tú eliges cuál quieres. Y bueno, te sale cuáles te pueden salir, lo cual está cool. Este es solo de personajes permanentes, pero está el otro que es de 2000 cuarzos, este de aquí, que son con personajes limitados. Como pueden ver, aquí sí está la Jun-Jun en pijama, digo en pijama, este de Halloween. Y acá también está la Whis de Navidad y la Whis en tanga. Ah, curioso, curioso, está bastante bien, pero no creo. Que tener un poco de cuidado. Ah, esto sigue bugeadísimo, ¿verdad? Sí, esto sigue bugeadísimo. Pero bueno, chicos, vamos a invocar por Danmachi, siendo las últimas horas. No porque yo quiera, siendo sincero. Pero acá el pana, el Miguel, nuestro furrololicón menos, no tan favorito, pero ahí está. Nos patrocinó unas invocaciones, teníamos esta pequeña temática de según lo que serían las donaciones que hubiera, yo invocaría a Danmachi. Porque, no sé, les gusta que invoquen Danmachi. Está bien, supongo. Así que, él nos acaba de patrocinar hace algunas horas seis invocaciones por Danmachi, así que, las vamos a hacer, las vamos a hacer. Pensaba hacer trampa y tirarlas en las de descuento, pero, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor, mejor en las de verdad, igual, igual, y salen los personajes de Danmachi que me faltan, ¿no? Así que bueno, vamos a tirar, van a ser, como digo, seis invocaciones aquí, voy a llegar hasta un total de noventa. Ay, van a bajar mis cuarzos, ¿por qué? Y vamos a hacer, al final, la invocación de diez gratuita con el cuatro estrellas garantizado. A ver qué sale, a ver si sale algo interesante. Una Yunyun de la leyenda carmesí, yo, yo la quiero, la quiero de verdad. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal nos trata en sus últimas horas el gacha de Danmachi, a ver si le bajaron el rate, a ver si le subieron el rate. Y bueno, a ver qué tal. Como digo, van a ser seis invocaciones, así que, vamos a ver, vamos a ver. Primera multi, primera multi. A ver, ¿cómo nos trata? Uh, ok. Empezamos bien, empezamos bien. Ah, una Darned Sainz, una Coageste. Realmente, con que sea la colaboración está bien. Que no sea Anz. Solo no quiero Anz. Porque ya está full. No me sirve sacar sus copias. Así que, please. Si no va a ser ninguna, ninguna de las otras que no tengo, que sea un personaje nuevo de cuatro estrellas y ya. Pero no Anz. Solo eso, es lo único que no quiero. Una Yunyun. Una Yunyun estaría bien. Ah, bueno. Una Iris. Una Iris que ya tenía. Cabe destacar. Ah, bueno. Al menos sus skills no están al máximo. Eso sí. Eso sí. Bueno, empezamos con cuatro estrellas. El Rey Dot, como siempre, una vil mentira. Pero nada que nos sorprenda. Quiero sincero, nada que nos sorprenda. Ok. Segunda multi. Segunda multi. A ver, ¿qué nos da? Vamos. Uh. Ok. Oye. Me esperaba ver seis multis vacías, pero esto no está mal. Ah, ¿la primera? Bueno. ¿Aqua? Ah. No es en serio. Ah. La única que no quiero ya la tengo al máximo. Ah. Bueno. Cien monedas verdes. Sigan cien, ¿no? Sí, creo que sí. Ah. Ah, la Wiz Ninja. Ok. Acepto eso. Acepto eso. Bueno. El Rey Dot no es una mentira, ¿eh? Ahora. O tal vez sí. ¿Quién sabe? Sí. La única... De las pocas veces que quiero una Aqua o una Darnes, ven. Ok. Tercera multi. Tercera multi. Vamos a ver. Ah. Sí, ya era demasiado. Ya era demasiado. Es la realidad. Es la realidad. No hay mucho que decir. Era demasiado. Ok. Ya me lo esperaba. Ya me lo esperaba. Ah. ¿Por qué, Ainsen? ¿Por qué? ¿Puedo ser una Aqua Gestia? ¿Una Darnes Ains? Cualquiera hubiera estado bien. De verdad. Cualquiera hubiera estado bien. Ah. Ok. Cuarta multi. Cuarta multi. Uf. 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 Bueno. Creo que ya esas dos primeras multis son todo lo bueno que voy a obtener. ¿Sí? Van a ser todo lo bueno que voy a obtener. Sin duda. Ok. Ok. Está bien. Está bien. No esperaba más. No esperaba más de ti, Gacha. Siendo sincero. Ok. Quinta multi. Quinta multi. Ay. Ya me quedé 140. Ven. No. Ah. Cuatro estrellas. Ok. Lo acepto. A ver. Como me salga otra Ains. Va a haber problemas aquí. El Reykdon no será una mentira. Pero la sal sí será. Sí será notar, eh. Sí será muy notar. Ok. Vamos a ver qué sale. A ver. Ah. 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 Bueno. Creo que ese al menos aún no son monedas verdes. Creo. Creo. Igual. Igual. Neh. Ok. Última multi. Última multi ya. Ah. Bueno. Es todo. Oh. Ok. Terminamos con cuatro estrellas. Lo voy a aceptar. Por lo menos dame otro de la colaboración. Ah. Vamos a ver. Una Darnes Sainz. La verdad es que sí me interesa tener a Darnes Sainz. Así que dame a Darnes Sainz. Me interesa tener a la Ains más crecidita. Así que please. Haz paro. Vamos. Vamos. Sí. Sí. Bien. Bien. Bueno. Vaya. Igual que en la versión japonesa. No tengo aqua gestia. Pero ya me voy feliz así. Ya. Ya me voy feliz. Ya. Está bien. Está bien. No tengo que irme. No tengo que irme. Ni iba a invocar. Estas fueron pagadas. Así que. Por mi bien. Por mi bien. Ah. Y ahora. Vamos a tirar el cuatro estrellas garantizado. Que espero que sea la Junjun de la leyenda Karmesí. Por favor. Ah. Necesito la Junjun Recuerdos de la Academia. Así que haz paro. A ver qué nos da. A ver qué nos da. Vamos allá. Ya. Bueno. No importa. Es cuatro estrellas garantizado. ¿Verdad? ¿No? Ah. Y está. Tiene que ser el último. Claro que sí. A ver. Ah. Una hermosa Junjun. Muy bien. Por favor. Se Junjun de la Academia. Por favor. O voy a tener que tirar el de pago. No. Por eso. Tira el de pago. O el de pago. El de pago que es de permanente. Solo son 500 gemas de pago. Si las tengo. Podría ser. A ver. Ah. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Ya. 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 Ah. Si me tientas. Si me tientas. Ahí tengo mi hermosa Junjun. Obviamente acá también tengo mi hermosa Junjun. Pero solo me falta una. Solo me falta esta. Ah. No es la mejor. Pero. Junjun siempre es la mejor. Ah. Ven. Tal vez. Algún día. Tal vez. Tal vez. Ah. Pero bueno chicos. Estos fueron mis últimos subons por Danmachi. Que fueron patrocinados. Así que. Bueno. Eso. Díganme. Al final. Pudieron conseguir todo lo que querían. No lo lograron. Déjenmelo en los comentarios. Yo. Me voy a ser desfecho. Conseguí a darme Sainz. Está bien. Está bien. No voy a coger esta. Pero bueno. No se puede tener todo. Así que bueno chicos. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si no se comparte. Agro Pisco. Que está en la descripción. También si quieren. Pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y bueno. Esto sería todo. Y yo los veré. En otro video. Adiós. Adiós.